Bien, Elimination Chamber y aquí en Esporte traemos nuestras predicciones de cada combate Así que te invito a que te quedes desde el final y antes de iniciar Regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Empezamos con la primera lucha, Brock Lesnar vs Bobby Lashley La trilogía aquí llega a su fin Un choque de mundos, un choque de trenes Bobby Lashley lleva una victoria sobre Brock Lesnar Y Brock Lesnar lleva una victoria sobre Bobby Lashley Va uno a uno Este combate define muchas cosas 20.000 personas serán testigos de este combate Y para nosotros el ganador será Brock Lesnar Con una F5 brutal, me parece Para nosotros gana Brock Lesnar La siguiente lucha es Cámara de Elimination por una oportunidad para ir a Wrestlemania Nikki Cross, Natalia, Liv Morgan, Asuka, Raquel Rodríguez y Carmela se enfrentan en este combate Y para nosotros la ganadora será, pero por un resultado muy ajustado será Liv Morgan La final, las últimas que queden van a ser Asuka y Liv Morgan Pero con esa llave brutal que tiene Liv en el último segundo es que ella será la ganadora Y irá a Wrestlemania para enfrentarse a Bianca Belair e ir a la vitrina de los inmortales El siguiente combate es Edge y Beth Phoenix vs Rhea Ripley y Finn Balor Aquí va a ser una lucha muy brutal Lo más seguro es que tanto Damian Priest como Dominic desean intervenir Pero siento que también puedan intervenir también el equipo del club original Es lo que más o menos estoy especulando Pero aún con todo eso Yo creo y pienso de que Edge y Beth Phoenix ganarán esta lucha Porque también está en Canadá Y tendrán prácticamente más de 20 mil personas a favor del equipo de Edge Ganadores para nosotros Edge y Beth Phoenix El siguiente combate es lucha de la cámara de eliminación Está Damian Priest, Montes Fork, Seth Rollins, Austin Theory, Johnny Gargano También está Gerson Reed El ganador aquí se llevará el campeonato de los Estados Unidos Pero para nosotros, quien ganará este combate va a ser muy brutal definitivamente Será Austin Theory Austin Theory para nosotros retiene el campeonato de una forma polémica como siempre Y quedará en la final Austin Theory con Seth Rollins Y será tan ajustado que Austin Theory usará esto a su favor La siguiente lucha ICR es Roman Reigns vs Sami Zayn Lucha por el campeonato unificado de la WWE Aquí va a ser muy picante esto porque el ganador se enfrentará a Cody Rose en WrestleMania 39 Pero aún con todo eso, Roman Reigns revalidará porque es el actual campeón Y vencerá a Sami Zayn con ayuda de solo Psicoa A pesar de que quizás Sami esté de local Para nosotros Roman Reigns ganará e irá a WrestleMania 39 Así que amigos, estas fueron otras predicciones Coméntanos para ti cuáles son tus predicciones Compártelas, compártenos por favor tus predicciones Escríbelas en los comentarios para poder ahí interactuar Y hacerle una linda comunidad Deja en tus comentarios por favor allí Y si te gustó el video déjanos tu like Y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE